Vamos a hablar de cómo hacer para lograr tener un rostro rejuvenecido, para poder decirle adiós o espérate, detente ahí al tiempo, a la flacidez. Pero hay que hacerlo con naturalidad y de eso nos va a hablar nuestra experta en belleza, Karen Pava. Bienvenida Karen y Lisette. ¿Cómo estás Lisette? Que es clienta de Karen. Bueno, entonces hablemos de eso. ¿Qué podemos hacer en nuestro rostro sin cirugía? Que fue lo que yo comenté, para vernos más jóvenes y que no nos veamos así como raras. Para mí es importante dos puntos. Uno, las cejas, que son el marco del rostro. Lo vemos en pacientes de repente oncológicos que lo ves como se ven demacrados, envejecidos cuando pierden su cejita. Y ves el cambio de una persona cuando se hace las cejas se rejuvenece. Y mantener una piel lozana, brillante, hidratada, pero sin caer en los excesos y en la exageración. Eso es muy importante. Lisette, tú te hiciste las cejas. Correcto. ¿Cómo eran tus cejas antes? Eran diferentes. No tenían tanto cabello, no estaban pobladas y además tenía el color de su uniforme, voy a decir. ¿Y cómo te sentías? Mal, obviamente. Ok, entonces ¿qué le hiciste a ella con micro... ¿cómo es que se llama eso? A ver, micropigmentación. Las mujeres son súper exageradas. Yo simplemente realcé un poquito el ojo, abrí la mirada, dibujé unos pelitos con la micropigmentación que hace la ilusión del vello para rellenar. La idea es que las mujeres se mantengan naturales, como ella que es linda, como tú, es dar toquecitos para realzar aquello bonito que ya tenemos, pero sin transformar. Ok, ¿y qué otra cosa se puede hacer además de trabajar con las cejas? ¿Qué otra cosa es importante? A ver, la piel. La piel es súper importante, sobre todo que hoy en día está tan de moda el maquillaje. Las niñas desde chiquitas se están maquillando y mantener la piel es como que dar ese toque para realzar todo. Te ves joven, te ves lozana, te ves hidratada y cualquier cosa, con o sin maquillaje te vas a lucir fresca y vas a mantener como que esa, como cuando estás niña, ¿no? ¿Y cómo vamos a cuidar la piel? ¿Tú estás hablando de quitarnos siempre el maquillaje, hacernos faciales exactamente qué? No, estamos hablando de bioestimuladores. Ah, ok. Bioestimuladores son unas inyecciones, son unos productos que hacen que tu propio cológeno se reactive. O de repente si las personas pasaron de 30 años, las mujeres, hombres, se pueden hacer todo tipo de personas, pasaron de cierta edad o por ciertas circunstancias de salud, están perdiendo el colágeno, de repente bajaron mucho de peso. Wow, estoy viendo ahí esas fotos. Y al activar, al usar estos bioestimuladores que hacemos, nuestro propio colágeno se empieza a regenerar. ¿Eso no son hilos que están de más? No, es un bioestimulador, es como por decir, vamos a poner un ejemplo, que no es una vitamina, sino que es un bioestimulador que va a activar el fibroblasto, que es lo que crea el colágeno y la elastina, para que tu piel, a medida va pasando el tiempo, tú vas a ver como que una mejor reacción en eso. Pero, ok, pero eso es como si fuera un relleno. No es un relleno. Ok. No, el relleno hace precisamente rellenar, que son los fillers. Ok. Esto no es un relleno, se puede colocar en papada, hace efecto lifting, estira, rehidrata, minimiza líneas de expresión, pero con tu propio colágeno. ¿Es seguro entonces? Entonces, Kali, súper seguro y sobre todo si lo que quieres es verte natural, no transformarte, no cambiar, seguir siendo tú, pero mantener eso que se va, esa proteína que se va perdiendo a medida, vamos, van pasando los años. Me gustó la palabra natural y además me gustó la otra que es algo seguro, ¿no? Y sin cirugía. Y sin cirugía, cosas muy importantes y es muy caro ese tratamiento. No, mira, puede ser entre los 750 y 850. Si lo ves, es asequible porque dura año y medio más o menos, tú te lo vuelves a hacer porque es para reactivar ese propio colágeno. Eso es bien importante que la gente lo entienda. Es tu propio colágeno que se va a activar. Ah, ok, fantástico. Entonces, ya lo sabemos. Es las cejas, tener un buen marco, ¿verdad? Que yo te veo a ti de lo más bella y contenta de más. Y no solo yo, mi familia completa también. ¿De verdad? Y toda la escuela del niño. Porque uno lo que quiere es eso. Uno lo que quiere es que se encuentren con uno por la calle y como que no sepan exactamente qué te hiciste. Gracias, Karen. Gracias, Lizeth.